Y ahora le llevamos desde acá, desde el ranchito, como cocina los tamales de masa colada, mamá chole, y aquí está asando los chiles, el condimento para los tamales. Y ahí tenemos la masa, y el chile, y el pipián. Y aquí tenemos las hojas donde se van a envolver los tamales, delicioso. De igual manera, mamá chole está tostando el pipián para que salga delicioso estos tamalitos. Asando las hojas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué va a hacer con esta de navaja que va a ir al coche? ¡Que no! ¿Qué va a hacer con esta de navaja que va a ir al coche? ¡Hola! 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 ¡Gracias! No, no es el mismo No, no es el mismo No, no es el mismo 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 El más, sí que toca el más Que el más El más ¡Gracias! ¿Quién sabe? Así que se hace esto ¿Quién sabe? 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 ¡Suscríbete! ¡Escupo por la gasolina! ¡Escupo por la gasolina! ¡Pamá, ya nos sigo en esta! ¡Ya ha entrado la noche! ¡Ya vamos a probar el tamal, señores! ahí está el tamalito delicioso, buen sabor pero delicioso prueba el tamal prueba el tamal por favor prueba el tamal prueba el tamal prueba el tamal está caliente dale dale está bueno está bueno aquí estamos probando el tamal el tamalito bien rico aplica la cámara la consistencia de este tamalito me tocó una nuquita y una piernita un piecito el pie que me gusta la pata delicioso aleja un poquito la cámara tiene una nuca wow está buenísimo aquí es mi tamalito esto es mi tamalito un poquito la cámara